¿Qué onda, squad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desconectados, capítulo 37. ¿Y a leer? ¿Siete o 36? No sé, siempre me hago bolas ya con los números. Es que ya son varios, bro. Ya son varios. 30 y algo. Sí, capítulo navideño, especial navideño. El capítulo padre. Lo que vieron en el título es ese capítulo. El día de hoy tenemos una invitada que nos da mucho gusto tener por acá. Ella es creadora de contenido, actriz. Con ustedes, Shaula Ponce. ¡Bien! ¡Bienvenida, Shaula! Bienvenida. Bienvenida a estos especiales de Navidad. Qué padre. O sea, de último momento me avisaron del suéter, pero otra vez sabía. Pero eso quiero aclarar. A mí se me fue el anda. Sí, a mí se me fue el anda. No, sí, Shaula, expónlo, por favor. Sí, yo, por favor, te voy a exponer, dame un momento. Oye, pésimo. Pésimo la comunicación que tienes con tus invitados. No, es que no sé qué pasó. O sea, hace rato que te digo, es que según yo, mandé mensajes así a todos de pa, 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 tal y tal y tal cosa. Yo creo que ella ni se acordaba que venía yo. Y yo, no, 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 tenemos otro calentón y todo. Sí. Pero por alguna razón como que se me fue el anda, o sea, no, no, no. Se olvidó de mí. No, 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 no sé, no que me vaya a olvidar de ti. Se me fue a decirte esto de, por ejemplo, el suéter, ¿no? Que dije, bueno, igual le dije, no pasa nada si no tienes, nosotros te conseguimos uno. Sí, justo. Este, y no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Pero venías. Pero sí tuve yo preparadísima. Pero sí tuve yo preparadísima. Venías y eso está bien. Ella resolvió. Lo resolvió de la mejor manera, Shao, bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que nos da gusto tenerte acá porque, a ver, a pesar de que te hemos visto muchas veces, has grabado videos con nosotros, realmente queríamos saber quién es Shaola Ponce y cómo es que llegó acá. Y a ver, para quien no lo sepa, como les dije, Shao es actriz, después se hizo creadora de contenido también. Así es. Pero, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo viviste desde tu niñez hasta llegar a esto? Hasta llegar hoy acá, cerca de la hora de contenido. Ay, bueno, y yo. Me siento en entrevista. Déjame peino. No, no, no. Pues es que yo actuar empecé desde súper chiquita. O sea, empecé a los cinco años. Ok. Entré a Televisa a los cinco. Y ya, empecé a actuar y todo padrísimo y no sé qué. Y empecé con una novela como cuando tenía, ay, yo soy malísima con las fechas, pero como cuando tenía doce años. Ok. Y yo checando con mi representante, doce. El manager acá, corroborándolo. Sí, sí. El pizarrón. Con un pizarrón así. No, tenías diez. No, no, no. Sí, como doce años entré a una novela y me dijeron de que, no, pues tienes que abrir tus redes para promocionar un poco la novela y cosas así, ¿no? Y pues ya abrí mi Instagram, pero pues la verdad es que era, o sea, nada conocedora del tema. No tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Y empecé, pues como subiendo algunas cosas, o sea, nada profesional ni nada. Y de repente me hablan de una, bueno, conocí a una agencia más bien, que era justo como de relaciones públicas. Sí. Y ya pues me dijeron de que, pues nosotros no manejamos como, este, niños, pero pues sí estaría padre, no sé qué tanto. Vimos tu perfil, todo el gusto. Yo la conocí por una persona que era en ese tiempo mi amiga. Ok. Y yo, ya empezamos tu polémica. Empezamos tu polémica. Ok. ¿Y se sueltan solos? Yo no me tenía que preguntar nada. Era tu amiga, ok. Y yo, no, no, no. Bueno, te contactaron. Ajá, me contactaron y ya me empezaron ellos como a guiar en las redes. Y pues ya, o sea, era algo totalmente nuevo para mí. Incluso creo que nunca lo he contado, pero, o sea, por ejemplo, mis primeros premios que fueron los Elliot, ni siquiera me habían dejado entrar. O sea, porque de que me rechazaron el perfil casi, casi. ¿Vamos a afonar a los Elliot aquí? ¿De una vez? Sí, no, o sea, pero obvio, porque apenas iba empezando, no era como conocida y así. Y gracias a Dios, o sea, me empezó a ir súper bien. Y ya como dos años después hasta estuve conduciendo parte de los premios y cosas así. Entonces, como que todo se fue. Ay, cabrón. Todo se fue dando como poco a poco. Y ya, pero sí, en realidad yo era como que totalmente actriz. Incluso mi mamá me decía de que no, es que redes como que siento que no. Y como que va por otro camino. Sí, como que tenía otra perspectiva de cómo era el camino actoral. Exacto. Y mi mamá decía como tú eres solamente actriz. Como que no veo para qué irte así de que redes y está ahí. Y eso como que no veo por qué. Pero pues yo la verdad como que me emocionaba mucho. Entonces yo decía, pues vamos a ver qué onda, a ver si se da y si no. Y así, y vamos viendo. Y pues ella, y pues ya está ahí. Y aquí está ahí. No, a ver, la verdad es que sí, en ese sentido, pues es que es difícil cuando te dedicas a otra cosa, ¿no? Claro. Que a lo mejor en su nicho, no sé cómo sea la actuación, nunca he actuado en nada. Nicho, ya. Pero realmente es como, pues sí, normalmente un actor no se enfoca en tener sus redes sociales bien. Sí, no. Porque, pero justo creo que ahora, no me acuerdo quién nos dijo apenas. Apenas que vino Lucas, tocamos el tema, que él también es actor, y que justo decíamos que ahora la industria, como que al venir todo este tema de redes sociales, pues también ya importa o se fijan en tu carta de presentación de cómo es tu perfil en redes, ¿no? No, muchísimo, o sea, no saben, en los castings ahora llegas y te dicen de cuántos seguidores tienes. Sí. Y no saben lo mucho que influye eso, o sea, de verdad. No sé qué tan bueno o malo sea eso, la verdad, suena medio raro, pero. Pues mira, o sea, desde, ay, yo, desde mi punto de actriz. Desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva. No, 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 o sea, pero yo como lo veo desde actriz, siento que las redes no tienen nada que ver con el talento que tengas. Claro, no, no. No tiene que ver con tu trabajo. Sí, no, nada que ver, o sea, es totalmente dos mundos distintos, aunque estén como medio pegados, son dos cosas totalmente distintas. Y digo, obviamente sí importa porque pues le puede dar como dar más alcance a la novela o al proyecto o lo que sea, pero sí, siento que en cuanto al talento sí son cosas totalmente distintas. Sí, que dejaron tal vez de lado un poquito lo importante que era el talento actoral. Sí, no. Ahora hacerlo por los seguidores, ¿no? Y digo, no tengo nada en contra, pero o sea, siento que sí ahorita es como que incluso muchas cosas que se están haciendo ahorita los hacen con personas que son de todo este medio de redes, que nada más por eso, o sea, nada más te vamos a meter en este proyecto porque eres de tal red, ¿sabes? Sí, o sea, no necesariamente que eran actores. No, sí, no ni siquiera. Entonces, sí, está algo medio complicado. Es que sí, era lo que hablábamos también, que justo es un tema complicado para los artistas, llámese actor, cantante, bailarín, o sea, que está como en esto, que te preparas, que te toma años aprender de la profesión, de, ay, que dices, me las vi fuerte, ¿no? Y que luego llega este tema y es como de, híjole, pues, ¿cómo van a contratar al otro que...? Sí, que nada más porque tiene más seguidores que yo, pero a lo mejor yo le eché más ganas a dar el perfil, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí una media en algún momento que ojalá se dé. Sí, o sea, que no es nada malo porque, por ejemplo, o sea, hay personas que son del medio de redes que quieren pasarse al medio de actuación y todo esto y que sí se les da... Y se preparan. Y se preparan y es porque de verdad lo están intentando y quieren lograr, y cosas así que, o sea, pues está bien. Pero sí, para una persona que está como del otro lado, que nada más es actor y que no tiene seguidores y que vea que eligen a una persona nada más por eso. Sí, sí es frustrante. Sí, obvio. Bueno, igual supongo que la industria, no sé cómo se diga, va cambiando y obviamente va a haber actores que ya le van a echar más ganas a sus redes. Actores buenos, ¿no? Y o Erika Wolfill. Exacto. El mejor ejemplo, decía Erika Wolfill. Que sí, obviamente, pues le van a dar mucho más importancia y creo que en algún momento ya, o sea, sí va a definir si tiene seguidores, pero también ya es como, bueno, todos los buenos actores ahora tienen muchos seguidores. Claro, sí, se puede encontrar de buena manera. Igual tenía que empezar de alguna manera, yo me imagino. Sí, sí, sí. Entonces, ok, eras actriz y, o sea, como en tu faceta de actriz, ¿cuál crees que ha sido tu papel más importante que has hecho? Importante, híjole, es que sabes qué, te voy a decir algo. He estado en novelas, he grabado pelis, series, y de lo que más me reconoce, o sea, de que de verdad me ven en la calle y dicen, o sea, de tele, que me reconocen de tele, es por La Rosa de Guadalupe. Bueno, es que también tiene un alcance mundial. Por La Rosa de Guadalupe, por como dice el dicho, de verdad, jamás en la vida me ha soltado. Son programas que se ven en toda Latinoamérica, o sea. No, 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 más en toda Latinoamérica, o sea, en Estados Unidos. O sea, al contrario, digo, qué padre, o sea, no, la verdad. Y de hecho lo he platicado un montón con mamá que nos reímos, que hicimos, o sea, ¿cómo puede ser? Que me reconozcan más por, o sea, no por hacer menos a La Rosa, obviamente, es de gran importancia. Grandes memes. Sí, yo, ¿cuánta burla me han hecho por eso? No, 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 pero sí, o sea, que me reconozcan más como por un programa de Rosa de Guadalupe y así, que es un capítulo, que por estar en una serie o por estar en una película o así. De eso tus seguidores preguntan de eso. De eso. La Rosa de Guadalupe es algo muy masivo, o sea. Es que lo ven. El éxito. Me trajeron por eso. El éxito, de hecho, hoy tenés el título, actriz de La Rosa de Guadalupe. De hecho, nosotros hicimos un video de quién es el último que deja de verlo. ¿Quién aguantaba a ver más La Rosa de Guadalupe? Se vuelan de mi todo el tiempo, ¿no? Y no, y no, pero no salió tu capítulo. Sí, sí, sí. Oh, sí. Y sí, vimos los capítulos y ahí estábamos uno tras otro, tras otro. No, que déjenme decir, quizá hay cosas que hasta yo digo, ojalá y nunca los capítulos. Hay que pítenlos que sí. Sabes lo tuyo, decía. Pero bueno, es que hasta eso funciona, porque la gente dice, ay, qué cagado, vamos a verlo. Sí, la Rosa de Guadalupe, de hecho, por eso es conocida. Sí, es que son unos genios. Ya lo sé, yo digo que lo hacen a propósito, ¿no? Sí. Entonces, es como, ahí vamos a hacerlo. Yo dirijo la rosa, yo sé. Ya les doy idea. Entonces, te reconocen más por actuar la rosa. Sí, por la rosa y por el licho, pero de verdad no tienes idea. O sea, de hecho, hasta gran parte de mis seguidores me conocen por eso. O sea, por la rosa y por el licho. Ya después se quedaron porque haces contenido, pero se conocieron por eso. Sí, sí. ¡Guau! No me lo esperaba eso, ¿eh? Pero tiene sentido, tiene sentido. Sí, porque también, obviamente, al ser televisión, pues, abierta, masiva, no sé. Sí, obvio, que tiene tanta... Pues es lo que tu mamá aprende, que a veces no, en la tele y pues... Sí, es lo primero que ve, a mayor alcance. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, mi mamá ve mis capítulos, ella es admiradora de eso. Oye, yo hubiera puesto tus capítulos en ese video, ¿eh? O sea, sí, literal, te habría sabido en ese momento. De hecho, tú buscas en el buscador Shaola Ponce y te aparece, o sea, de las primeras cosas que te aparece es de que Shaola Ponce no sabe igual. Oye, ¿y de qué es tu capítulo de los capítulos? Es que imagina, o sea, mi primer capítulo lo hice a los seis años y desde ahí he grabado. Pero es una bebé. Sí, no, o sea, he grabado muchísimo. Sigue siendo, pero... Pero, pues, mira, hasta eso creo que no me han tocado tan locos, pero, por ejemplo, uno que tiene así como dos... no, como un año que grabé, estaba loquísimo. Hace cuenta que se trataba de que... Y yo aquí platico. Sí, sí, sí. Era el capítulo de que se supone que... O sea, como en contexto rápido, que tenía una prima a la que le tenía muchísima envidia y yo era como influencer o algo así y me daba como la loquera y la golpeaba con mi celular y después la aventaba de no sé dónde. O sea, no, uno lo juro. Drama del bueno. Sí, la otra mitad. Literal una escena así donde la veo en la escuela, la agarro así, la pongo en el piso y la empiezo así a pegar con mi celular. Sí, era intenso. O sea, me han tocado, me dio locos que hasta yo digo... Voy a buscar ese clip. O sea, yo dije, ya me viene el meme ahí. Con el celular de mi celular. Voy a ver cómo un chabla le pegó. Pero es que le dio con un Nokia. No, pero... Oye, la vas a matar con el Nokia. O sea, eso no se rompe. Eso no se rompe. Sí, no sé. Wow, bueno. Uno se dio locos, sí. No, pero es lo que te dices. Ahorita es como que, bueno, no es como que te dé pena ni nada contarlo, pero justo dices como, qué cagado que lo estoy haciendo también. Está random, ¿no? Pero al final de cuentas es tu trabajo y pues ahora sí que el trabajo del actor es pues meterte en el papel que te estoy viendo. Sí, obvio. Primero termino y me arreo un poco, ¿no? Pero bueno, tu trabajo está hecho ahí, ¿no? Como te lo pidieron, yo me imagino y todo. O sea, y hasta tú me ves y dices, no, o sea, sí parece que... Oye, tranquila, Shao. Tranquila. Oye, quítale su celular. Me voy a pegar ahorita. Bueno, Shao, se terminó. Bueno, hasta aquí el capítulo. No, no es cierto. Pero bueno, entonces te reconocen mucho por eso en la calle. Has actuado, dices que en series, en películas. ¿Cuál ha sido una de esas, o una de las últimas? De las últimas, fíjate que estuve, creo que el proyecto que más me ha gustado es una peli que hice, este, que hice durante pandemia, de hecho, este, que se llama Las mujeres del alba, que justo no era, porque ya había hecho antes dos pelis de cine comercial, pero este era cine de arte y no manches, no saben, o sea, es una locura, o sea, es algo totalmente distinto. Y eso, o sea, es de televisión, pero era totalmente distinto a novelas, a televisión, incluso a series y así, porque, pues, como era cine de arte, todo era como, no manches, o sea, no sé cómo ni siquiera describirlo, era como súper real todo, o sea, de que se grabó en... Por ahí. Por ahí, medio lejos. Sí, ajá, en México, pero medio lejos, literal era de que como en un campo, así, en un campo, y no manches, o sea, es una experiencia, no sé, una locura. Distinta, distinta, súper distinta. O sea, y además, no sé, como que como actor te da más chance de... a mí me encanta como, no sé, normalmente me ponen muchos personajes donde tenga que llorar porque se me da muy fácil. Y esto, ahí yo... ¿Puedes llorar? A ver, llora. A ver, llora. A ver, llora. ¿Saben cuántas veces me lo dicen? ¿Saben cuántas veces me lo dicen? ¿Saben cuántas veces me lo dicen? Y dice que, a ver, llora. Y yo... Mira, no te lo voy a decir, pero sí puede. Ay, pero sí puede. No, 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 entonces fue como algo distinto. Sí, algo distinto, porque incluso tenía escenas de llorar, pero ni siquiera era como algo similar a lo que había hecho. O sea, era como, no sé, era muy real todo. ¿Crees que fue un reto? O sea, para tu carrera. Sí, fue un reto, porque, por ejemplo, la directora además me encantó como trabajar con ella porque como que, obviamente, antes de grabar cualquier cosa, hablaba contigo, te explicaba la escena, te explicaba como los sentimientos que tenías que tener. Sí. Que en televisión es de que, pues ya lees la escena y graba la práctica. Sí, literal. Entonces era como más preparar literal un personaje. Y me acuerdo perfecto que en una escena, pues se supone que se muere mi papá, y en una escena estoy como enterrando sus cosas y así como súper fuerte todo. Sí. Y pues lo que me nací era de que llorar luego luego, ¿no? Y ya literal estábamos grabando la escena y ella me dice, no llores, no puedes llorar, así cosas, no sé, un reto totalmente distinto. Claro, o sea, lo que tú pensabas que hubiera pasado. Sí, sabes, así como llorar luego luego ya de que no, o sea, aguántalo, porque imagínate que estás viviendo así, no sé, una locura, pero me gustó muchísimo. Qué chido. Mi proyecto favorito. ¿Cómo se llama? Se llama Mujeres del Alba. ¿Mujeres del Alba? Voy a buscar. Gracias. De hecho, ganó un premio en... Y yo, mejor no lo hubiera dicho, en algo, en la Feria Internacional del Cine de Guadalajara. Ah, ahí está. ¡Poste! La restomó, la agarró en el aire. Sí, sí. ¡Poste! Pero bueno, ganó un premio, o sea, de que estuvo muy cañona. Sí, 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 y yo la vi y normalmente, y yo, esto es un dato muy curioso de mí, no me gusta verme en televisión, o sea, no me gusta verme a mí misma. O sea, vas, lo haces y ya, te olvidas. Ajá, exacto. Y, ay, no saben, o sea, me ha tocado de que, incluso así con mis amigos, así de que, ay, a ver, vamos a ver, y es de que, así me dan un ataque. Por favor, no lo haces. Empezaba a sudar, ¿no? Sí, no sé qué. Por favor, no otra vez. No, pero sí, no me gusta, y esto lo vi, y hasta, o sea, lloré de que dije, guau. Ay, yo... ¡Me rifé! Sí, yo, guau. Ese, 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 sí. Pero sí, sí, sí. Guau, que padre. Ese está muy chido. Mira, tienes, o sea, está de tu carrera, supongo que ya de tan chiquita has pasado por muchas cosas, ¿no? Sí, obvio. Ya pasaste también, digo, no que sea malo, pero como decimos, la rosa de Guadalupe, y también. Sí, sí, de todo. Son como... Todo terreno. Dos polos, ¿no? Distintos. Sí, claro. Oye, y cuando empezaste a hacer redes sociales, o sea, ya, digo, ya nos dijiste que fue como por, por este lado de que, oye, pues también para que promociones un poquito la novela, etcétera. Pero, ¿qué fue, o sea, qué fue ese, ese algo que te atrapó a seguirlo haciendo, a crear contenido, o, oye, ¿subiste un tipo de contenido en específico que en ese momento te gustaba mucho? Que a la gente le gustó, te gustó a ti. Es que fue algo, y mira, que hasta la fecha lo platico con mis managers, que yo no me daba cuenta como del impacto que estaba teniendo, porque, pues como les digo, o sea, yo me metí a las redes, ni siquiera fue porque yo dije, ay, me empecé a ver y dije, ay, me voy a meter a esto. O sea, fue porque me lo pidieron y de ahí me fui, pero, no sé, como que empecé en Instagram y después incluso inicié en YouTube, que ahorita lo dejé, pero lo voy a retomar. Bien, bien. Pero no me daba cuenta de que, del impacto que estaba teniendo en la gente, que realmente me reconocían un buen en la calle, de que tenía esto, o sea, que me dicen mucho como las personas que me conocen como de personalmente y que ven mis videos y así, este, que tengo algo como que le agrado a la gente. Entonces, me ven y es como de, no manches, o sea, ¿sabes? Percibo tú, tu buena vibra. Y yo sí, de repente. Sí, literal. Y que además, o sea, literal, yo no lo hacía como. Intencionado. Ajá, exacto. Eras tú. Ajá, literal. Y era algo muy chistoso porque mi mamá, sobre todo, me decía como de, no, Shao, vas a grabar un video, sé más seria, o sea, estás grabando algo. Y yo así de que, y yo con mi manager mientras lo grababa, era de que, ay, no mames la calle. O cosas así de que yo era literalmente yo y eso le gustaba a la gente. Y creo que eso fue lo que más me atrapó, que siendo yo, como que causaba impacto en la gente y realmente les agradaba mucho. Entonces, fue como que, ah, no sé. Claro, porque es distinto, porque tú estabas acostumbrada de venir a interpretar como a otras personas, ¿no? O sea, de no ser tú natural. Y obviamente causa el shock de, ok, aquí en redes estoy siendo yo, literal, quién soy. Y es como de, guau, y a la gente también le está gustando eso, ¿no? Entonces, pues. Sí, justamente, de que me dicen, ay, te reconozco porque hiciste tal personaje o así, a que me digan, no manches, porque eres Shao Laponses, o sea, porque te veo y tu persona es lo que, guau. Entonces, sí, yo creo que eso fue lo que me atrapó. Ok, oye, hay un momento, digamos, de que empezaste a crear contenido donde dijiste, aquí fue como un par de aguas, o sea, donde desde ese momento te diste cuenta que sí, te gustaba mucho hacer redes, o que fue un video muy viral. O sea, hubo un momento en específico en esta carrera que tienes, donde dijiste, aquí es el momento y aquí le voy a seguir dando. Sí, mira, yo creo que justo yo se los platiqué, ah, no, lo platicé aquí ya. Y yo, yo no sé, yo no sé cuánto es lo verdadero. ¿Dónde estoy, dice Shao? Están vivos, vivos en todas las realidades. No, soy Shao Laponses. No, no, no. Empezamos desde cero. Otra vez desde cero. Soy actriz. Soy actriz. No, no, no. Este, lo que les decía, o sea, antes veía cosas muy lejanas cuando empezaba, como ir a premios que siquiera me dijeran como que me invitaran o que me aceptaran en el evento. Sí, o sea, ese tipo de premios, ¿no? Sí, exacto. Ajá, y por ejemplo, algo que neta se me queda grabadísimo en mi cabeza es que, y yo, lo voy a mencionar. No, no, no. Estoy en la actuación. Adelante, adelante. No, no, no. Mi manager, que se llama Diego, este, cuando, y yo, está aquí, ¿eh? Sí, sí. Saludos. Habla bien de él. Y yo, me está apagando. No, no, no. Este, cuando iniciaba apenas, así que de verdad tenía yo como cien mil seguidores, me decía, vas a llegar muy lejos, vas a llegar. Y cuando no me aceptaron, eran unos premios que me dijeron, no puedes venir. Me dijo, vas a ver que tú, en unos años, vas a estar, vas a ser parte de los premios. Sí, sí, sí. Y yo decía, este güey. El vato. El vato. Sí, sí. Sí, me quiere mucho. No, no, no. O sea, yo le decía como de, nada, o sea, no hay manera. Ok. Y pasaba el tiempo y de repente era de que, ay, vas a, vas a conducir un premio de los Elliot, vas a ser parte de los Kid Choice, que me decía, ves que te dije que sí lo lograste. Claro, sí, sí, sí. Era como de que, decía, no manches, o sea, me acuerdo cuando literalmente yo lloraba. Yo lo tomé de loco. Ajá, es de que literalmente, ajá, es de que literalmente, ajá, es de que yo estaba de que llorando de que por qué no me querían invitar a unos premios y ahora soy parte de ellos y era como de, o ser nominada o cosas así, era como, wow, o sea, lo estoy logrando. Y fue lo que decía, o sea, si puedo lograr esto, que yo veía lejanísimo, o sea. O sea, el cielo es el límite, es el límite, sí, no, sí, es algo que me marcó muchísimo. O sea, fue como esa motivación que te dio entre él y entre tu trabajo de llegar a ese tipo de lugares. Y yo creo que, o sea, rodearte de gente que crea en ti es algo súper importante porque muchas veces tú mismo te haces para abajo, te dices como de, no manches, no, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, te haces muy para abajo y como que tener gente que crea en ti, que te diga, no, tú puedes, te da para arriba y hasta te hace lograrlo. Y es como que creo que algo que me pasó a mí, que mi mamá, mis managers, todo el tiempo me decían, tú puedes y lo vas a lograr y como que. Es que es bien bonito tener a alguien que te diga, veo potencial o te veo un talento que, como dices, o sea, a veces uno es como muy de, no, no, pues, ¿cómo no? Sí, no, qué pena. Pero pues qué padre que en este caso tú tuviste como esa contraparte de que tuviste personas que te apoyaron y te guiaron también en el camino, ¿no? Porque también en esa edad, o sea, también para ti ha de haber sido bien complicado llevar como tu vida personal, la actuación y luego meterte al mundo de redes, o sea, es como que también no cualquiera, ¿sabes? Exacto, sí, sí, la verdad sí fue muy difícil y sobre todo porque la verdad estaba muy chiquita y como que no sabía bien como de qué estaba haciendo ni era todo nuevo para mí, pero sí creo que tener gente que me apoyaba mucho fue algo muy vital para mí. Tocamos una parte de la vida personal, cómo lo manejabas con el entorno, digamos, con tus amigos, cómo lo veían ellos a ver a Shaula. Sí, porque tal vez conocían a la parte tris, no sé, ¿no? Sí, como tal. Que a lo mejor sí te conocían en la calle y todo, pero ahora por ser, ¿cómo dices? Por ser Shaula, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Digo, porque eres y sigues siendo muy joven, entonces como que la bolita de amigos, ¿no? La bolita de amigos como que muchas veces es como, wow, no, Shao y tú, te está yendo bien. El Shao está viviendo el sueño de todos. Exacto, sí, o sea, ¿cómo viviste eso? Me hacían bullying. Sí. Y yo, ¿qué es lo que me hacía? Me golpeaban en mi casa. No, ay no, la gente que sí lo vive, perdón, no, ¿eh? Sí, no, 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 pero era broma. No, 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 pero mira, fíjate que estuvo bien chistoso porque desde que yo era chiquita me metí al medio de la actuación porque era bien desinimida, o sea, yo era así de que actuaba las novelas así y todavía ni era actriz ni nada y yo me tenía actuando en mi casa. Así de que loquísima. Entonces, como que siempre, aunque había gente que sí se burlaba de mí o que como que me hacía el feo por actuar incluso, este, como quizá su problema, ¿sabes? O sea, yo estoy haciendo lo mío, si ellos lo ven mal, pues su problema, literal. Es su onda. Claro. Entonces, pues imagínense, o sea, los cinco años incluso que pues estaba muy beba, es, ay, yo que toda una señora. No, pero que estaba, pues mucho más chiquita en la escuela, la verdad sí fue un tema porque cuando empecé en todo y que me empezaron a reconocer en la tele y después en las redes, pues yo primero sí tenía miedo porque dije, chance, sí lo van a tomar de que se, o de burla o como algo bueno. Y pues gracias a Dios fue algo bueno porque al contrario, de que no manches, o sea, te lo juro, yo veo todos tus capítulos y yo te veo en las novelas y así. Entonces, como que al principio, la verdad, yo, o sea, fue como algo bueno porque nadie lo tomó así de que, o envidia incluso ni nada. Sí, sí. Aunque sí había cosas complicadas de que, por ejemplo, en la escuela, como yo iba, pues, sistema normal, había muchas maestras, sobre todo, que me tocaron que, que eran, o sea, como que literalmente cero empáticas. O sea, me decían como, pues tú tienes que grabar, ajá, pues tu problema. Es tu onda también, ¿no? O sea, y hasta me hacían sentir mal porque yo siempre era como de que las que quería estar, de que dirigiendo la ceremonia o ser parte del bailable y así. Y me tocaban maestras que me decían, no, es que tú faltas, entonces no te voy a poner. O casi así, pues ahorita digo lo veo. No vas a bailar el ratón vaquero. Totalmente. Y diciéndolo, yo quiero bailar el ratón vaquero. Como si yo me lo sé completo. Para una niña de 10 años, dices, o sea, ¿cómo estás de bailable? Sí, obvio. No, y porque es un esfuerzo como extranormal de un niño, o sea, estar con la escuela normal y aparte de que tú tenías que ir a grabar, que a lo mejor en ese entonces tú dices, pues no lo veías como un trabajo porque te gustaba, era parte de ti, pero sí, mucha, mucha gente que hace eso a la par, cuenta esta parte en la que los maestros no tienen esa empatía contigo, que es como de, no mami, primero la escuela y la escuela es lo importante, eso que, o sea. Sí, exacto, sí, sí me tocó muchas maestras que eran así y pues nada, o sea, lo fui como que llevando poco a poco y sobre todo que mi mamá literal me acuerdo perfecto que la primera serie que hice duró un mes de grabar diario, Entonces, cuando regresé, ajá, en la escuela me dieron chance, me dieron como de, bueno, ok, pero cuando regresé fue de que tienes un fin de semana para entregar todo lo de un mes. Y yo, ay, yo de que, o sea, ¿cómo? Vengo del jale, de ese arroba. Yo sí me sé la de chambia, pero, y ahí tenías a mi mamá de que, escribiendo todos los apuntes conmigo, o sea, como que igual que mi mamá. Bueno, pues apoyó mucho tu mamá, ¿no? Sí, exacto, pero pues igual, de repente, ahorita me acuerdo justo que, pues no manches, yo tenía, no sé, 10 años o algo así, y tenía llamados de que 7 de la mañana a 10 de la noche y al día siguiente era de pararte a la escuela a las 7 de la mañana y sí fue todo un tema, porque pues a veces de que yo me sentía muy cansada de que estaba grabando o que estaba haciendo otras cosas y decir como de, bueno, pero también tengo que ir a la escuela, bueno, y también tengo que hacer tareas. Sí, normalmente da flojera decir así. Sí, o sea, sí, normalmente no lo hacía. Sí, 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 yo igual a una sí me daba hueva pararme temprano, ¿no? Imagínate chambeando. Después de chambear. Bueno, sí, creo que lo que me ayudó mucho fue que jamás lo vi como un trabajo, o sea, literal, para mí era un sueño de que literal estaba viviendo un sueño, entonces como que... Estaba padre. ¿Cómo se hizo tan pesado? Sí, porque también entra esta otra parte que, por ejemplo, a mí, yo que justo ahorita te contaba que, pues, por ejemplo, yo bailo y competía mucho, pasaba muchísimo tiempo en ensayos, o sea, era como que también me consumía mucho, aparte de la escuela. Luego entra esta parte en la que te dicen como, no sé, tus amigos salen al cine, ¿no? O empiezan de que las saliditas y que la fiesta y que el cumpleaños, y tú es de, ay, es que no puedo porque tengo ensayo, tengo grabación, tengo esto, tengo otro, y empieza esa parte tuya que es como que tiene que tomar la decisión de, o vivo esta vida de niño, pues, como normal, se podría decir, o sea, como con tus amigos. Como de ching, ajá, común. Y yo, ustedes, los normales. No, pues, los padres, no, o sea, tu infancia, ajá, o sea, al final de cuentas es tu infancia. Tener una infancia, literal. O decir, pues, es mi sueño y tengo que a lo mejor sacrificar a veces un poquito esas, esas como cosas personales, hasta con tu familia, con cosas. Eso te llegó, por ejemplo, a causar ahí como un de que, ay. Un pequeño cumpleaños. Sí, no, o sea, la verdad, sí. Y yo creo que mucha gente no se lo espera porque dicen, ay, no manches, o sea, está viviendo el sueño, es actriz, es influyente. Es como de, ay, ¿qué nos ven que llaman nosotros? Sí, exacto, pero no, o sea, a mí me pasó mucho que, de verdad, yo lloraba porque o no iba a poder ir a un festival de mi escuela, o sea, por ejemplo, no fui muchas veces a la grabación de la primaria, o grabación así, como de que yo decía, pues, es parte de mi vida. Momentos que eran partes de mi vida, claro. Y los tenía que sacrificar y en el momento lloraba y en el momento sí la sufrí cañón y la sigo sufriendo de repente que digo, no voy a poder ir a esto de mi vida como, de mi vida normal. Cotidiana, sí. Cotidiana, sí. O con mi familia o con, ajá. Ajá, incluso con mi familia o cosas así de que, por ejemplo, yo tenía mucho de que era, bueno, soy muy apegada a mi papá y él trabaja en otro lado y pues no lo veo seguido y tal. Y a veces era de que llegaba y yo quería estar full con mi papá y a veces era de que no puedes, o sea, tienes llamado de que una semana, entonces no lo vas a poder ver o vas a poder estar con él. Y no sabes, o sea, para mí era de que estar llorando, o sea, de que de verdad sufrirla. Pero creo que con el tiempo te vas a dar cuenta que justo que para llegar a donde estás tienes que sacrificar como ciertas cosas. Y lo vas entendiendo y digo, sí te pesa y sí dices como. Como bueno. Bueno. Claro, pero también hay cosas buenas. Ajá, pero dices, bueno, pero todo lo que me está dejando, ¿sabes? Claro. Entonces sí, como que lo vas entendiendo. Sí es algo fuerte, pero pues lo vas como entendiendo. No, y además supongo que también pasa el tiempo y bueno, te das tus ratos de, como dices, de disfrutar de la familia, de estar con tus amigos. Sí, sí, ahora sí. Tampoco es que seas un robot y digas, no, ya no, solo todo el trabajo. De lunes a lunes todos los días trabaja. Sí, yo me explotan. No, no, no. Y yo ayúdenme, por favor. No, yo confirmo que no, porque su mamá está aquí y se ve muy buena. No, no, no. No se crean, es broma. No, es que luego, capaz que ya, ya me vi el clip. Sí, ya me vi el clip. Que lo saca ya alguien y no. Por eso que les conviene. Un adulto aquí le está diciendo que no es cierto. Dice, ¿verdad? Sí, señor. No, no, pero sí. No, sí es broma. Oye, entre las preguntas que nos están mandando, que siempre ponemos ahí para que ustedes nos manden, sobre todo la gente que te sigue, ¿no? Tranquila. Todavía no llevamos ahí. Tranquila. Tranquila. Vamos de poquito a poquito. De poquito a poquito. Se ve que te conocen mucho tus seguidores porque, pues, hay preguntas muy específicas, pero ya llegaremos por ahí en un ratito. Pero hay una aquí que es de Tiago, que dice, si no hubiera sido actriz, ¿qué te hubiera gustado hacer? O sea, obviamente, quitando también la parte de hacer redes sociales y eso. O sea, como, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? O sea, de niña, no sé, que te decían qué dibujabas, ¿no? Que querías ser. O realmente siempre fue eso. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Creo que nunca he sido buena para nada. No, no, no. O sea, creo que nunca tuve... Perdón, muchas bromas. Y yo, no, perdón, perdón. No, no, no. No, no, yo te voy a invitar muchas veces. Mucho clip va a salir de aquí. Este, no, no, no. O sea, creo que, pues, les digo, o sea, empecé a los cinco años. Claro. Yo tenía tres años así de que robándole una cámara que tenía mi mamá diciéndole a mi hermana, vamos a fingir que te asalto. O sea, hay un video de mí como con tres años así diciéndole, dame todo tu dinero. O sea, es que ni siquiera fue algo como que yo eligí. Sí, o sea, como que siento que lo traía, o sea, literal, como que nunca me vi en otra cosa. Que digo, tuve mi etapa muy chistosa en que yo le dije a mi mamá que quería ser cirujana y ahorita digo en qué estaba pensando, pero... ¿En qué estaba pensando? Yo, sí, no, jamás. Sí, no, la gente que está loca piensa eso. Sí, yo quiero ser... Sí, le dije a mi mamá, te lo juro, voy a ser cirujana, pero me duró como una semana y ya después dije, ¿qué estoy diciendo? Sí. Y yo, jamás nunca. No sé, me da miedo la sangre. Sí, no, no, no. Hasta, pero hasta de que checaba mi pulsa de que podría ser cirujana y después dije no. O sea, de que estaba así. Ajá, de que... Se me mueve la mano. No, o sea, de que... De hecho, tuve una temporada donde tenía muchos peces y me fui de viaje a Los Cabos y se me olvidó como encargárselos a alguien y llegué. F por los peces. F por los peces y ahorita me acusan de maltrato. No, no, no. Fue un accidente. Estaba chiquita. Sí, está chiquita. Déjenla. Y lleguitos estaban muertos y... No, 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 o sea. Los peces. Los peces. Sí, también hay que aclarar. Sí, los peces. Y el caso es que súper random, o sea, de esto hasta me dio miedo ahorita ya repitiéndolo. Este, abría todos los peces como para ver así qué tenían adentro. ¿De qué falleció? Porque ya... Voy a hacerles una biopsia. Sí, literal, de que yo me sentía doctora y le decía a mi hermana de que, a ver, hay que fingir que este estaba embarazado. Entonces yo le decía, pásame, así. Pásame otro y se lo ponemos. Sí, muchísimo. Pero no, o sea, creo que siempre tuve como que esto de que quería ser... ¿Es veterinario? Sí. ¿O estaba actuando que era cirujana? No, no sé. Puedes tener un papel que estás actuando de cirujana. Podría ser. Puede ser lo que quieras hacer. ¿Te has puesto a pensar eso? Ajá. ¿O no pensado en grande? Literal. Pero sí, creo que siempre había sido como ser actriz. Siempre fue parte de ti. Es que sí, justo como que dices también, desde muy chiquita estuviste en eso. Sí, lo creo. Entonces también dudo mucho que hayas tenido como otra, no sé, otro pensamiento, a excepción de ese que dijiste ahorita, que fuera como de, voy a ser bombera, ¿no? No, 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 como cualquier niño, ¿no? Que de repente quiere ser algo. Ok, pues sí. ¿Qué quiere ser algo algún día? ¿Qué quiere ser algo? Oye, ¿y cuál ha sido, o sea, de todo el contenido que has generado? Porque dices que incluso ya también empezaste también con YouTube y luego ya ahora más TikTok y es así. Primero, ¿por qué dejaste de hacer videos en YouTube? Y yo. Regañándole. ¿Por qué dejaste? ¿Por qué? Me dijo tu manager. El manager así. Sí, yo. Esperando la respuesta. Es que yo también quiero saber. Sí, yo creo que yo también quiero saber. No, es que miren, les voy a decir algo. Como adolescente, a veces eres muy rebelde. Y yo. No, regañándome a mí misma. No, pero sí, como que siento que real YouTube, a lo mejor la gente no lo ve así, pero ustedes que son YouTubers, neta necesitas como dedicarle cierto tiempo. O sea, y ser constante porque, pues, si no, literal, se te va el proyecto, ¿no? Sí. Y creo que fue algo que a mí me falló un poco, que a veces como por estar en otras cosas no le daba como el tiempo necesario al canal. Entonces, y en mis primeros videos, o sea, de verdad, fue como que, o sea, subí muchísimo, muy rápido. O sea, de que como en tres meses ya tenía, ya iba a llegar al millón y así. Claro, sí, sí. Entonces, como que me estaba yendo muy bien, pero justo por no ser constante, como que dejé de subir videos y después quise retomar un poco y subí como dos videos y ya después lo volví a dejar. Entonces, fue como que un tema de que yo dije, no, a ver, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Lo tengo que hacer de la mejor manera. Ajá. Entonces, justo. Entonces, lo dejé de hacer. Entonces, dije, pues, ya voy a dejar las redes. No, no, no. Adiós a todas las redes, ¿no? Este, no, o sea, justo lo hablé con mis managers y les dije, ¿sabes qué? Sí lo quiero hacer y le quiero dar todo mi corazón y hacerlo bien. Entonces, justo ya, y yo, justo aprovechando ahí. Aprovechando. Aprovechando la promo. Este, sí, ya voy a iniciar. Este, yo creo que a partir de, es que no sé cuándo sale el, bueno, cuando ustedes ya estén viendo este video, ya estaré subiendo videos. No comprometete, Shaul. Sí, comprometete. Firmá contrato. Mira, creo que esto sale como por ahí la segunda, tercera semana de diciembre. Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que para cuando lo estén viendo, ya voy a estar subiendo al menos un video a la semana. O sea, mínimo lo que me estoy subiendo. Lo dijo aquí, se comprometió. Se comprometió. Mira, si la siguiente vez que te invitemos, te lo voy a contar, ¿eh? Si la siguiente vez que te invitemos no lo has cumplido, te voy a regañar yo. Ok, ok. Voy a decir, ¿cómo es posible? Él es bueno para eso. Te voy a decir. Sí, yo sí eres tío, ¿verdad? Yo, 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 no, es que yo veo el potencial de las personas y tú lo tienes. Y tú no lo tienes. Y tú sí lo tienes. Y tú. Y tú estás encaminada. Sí. No, no, pero me refiero que. Y tú mejor ya deja la voz. Es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo. Sí. Y yo que lo he hecho por 10 años, sé claramente que si no lo haces. Es un trabajote. Y si dejas de ser constante, pues te vas. Y en cualquier trabajo y en cualquier rezo. En cualquier rezo. Si no eres disciplinado, si no eres constante, pues realmente no te va, tal vez no te vaya bien. O a lo mejor si eres alguien con mucha suerte y pues te ganas la lotería y ya está, ¿no? Pero el punto es que justo si no trabajas, o sea, así seas. Quien seas. Luisito, fe de quien quieras. Sí, tienes que seguir haciéndolo y haciéndolo porque si dejan de hacerlo un momentito. Ya, o sea, la gente se aburre muy fácil. O sea, de verdad. Y más a hoy en día que hay mucho contenido. Sí, mucho, exacto. Es como de que si ya no lo haces, te dejan de ver y ya, bye. Y hay otros cinco que hacen lo mismo que tú y adiós. Sí, exacto. Entonces, también ahí es importante diferenciarse, ¿no? Sí. Guau, sí, sí tienes que comprometerte. Ay, yo sí. Comprometete, por favor. No, pero bueno, entonces, empezaste a hacer TikTok, ¿no? Entonces, o sea. Sí, ay, no, es que estuvo bien chistoso cómo empecé en TikTok. Este, pues yo literal empecé, creo que todavía era Musical.ly, así se llama. Sí, Musical.ly. También es en Musical.ly. Y empezaba, pero de que a subir así de que un video cada seis meses, ¿no? Porque pues no era como que todavía el máximo ni nada. Y ya yo empecé a subir y empecé a tener como muchos followers. Y empecé a subir como cada vez más seguido, más seguido. Y ya se empezó a dar y de repente me empezaron a como a bloquear mis videos porque era menor de edad. Y no sabes, o sea. Ah, sí. O sea, de todo me bloqueaban mis videos, de todo. Entonces, yo decía como de no manches, así como de que hay otra. ¿Qué hueva estás haciendo videos para que los bloquees? Para que los bloqueen, sí, literal. Claro. Pero abrí otra cuenta. Es que tengo algo con que abro otra cuenta y le va mucho mejor. Entonces, yo no sé si es la suerte. No quieres abrirme una cuenta. Ajá. No, no, no. Pero sí, abrí otra cuenta. Y de donde puse, yo no lo hagan, pero puse que era mayor de edad. Y ya. No lo he. No, a ver, claramente no eres la única. Ahorita ya es mayor de edad. No eres la única. Tranquila. No eres la única niña que hay. O sea, en mis tiempos, cuando existían otras redes sociales, claramente también tenías que ser mayor de edad. Y era como de, ah, tengo 12 años, claramente voy a poner que tengo. Y chicos, van a saber que no. Sí, no me ponen, amigos. O sea. Sí, todo el mundo. Para crearte tu primer red social. Sí, que tu manager no se diga que no, él también lo hizo. Mira, él abrió Messenger así. Sí, no, pero. Y ya abrí la otra cuenta, empecé a subir así súper seguido y me empezó a ir súper bien. Y ya, empecé a ir a seguirle y ya. Yendo bien. Y ya en tu, digo, para la gente que no lo sepa, en tu TikTok, como qué clase de contenido te gusta hacer. ¿Sabes qué? Y yo creo que justo les acabo de decir que a lo mejor no soy como súper experta bailando, pero me gusta mucho bailar, al menos los TikToks. Y pues es lo que justo me pegó, salí tal, todos mis TikToks son de bailar o de, este, como de. Ajá, de trends, literal. Y ya eso es lo que me ha pegado y lo que me gusta hacer. No, pues es que si te gusta hacer y si a eso le va bien. Sí, si a la gente le gusta y lo recibe bien. Ajá, y lo que mi mamá me decía es como que, como que tengo cierta como gracia que a lo mejor no soy experta bailando, pero como que me muevo un poco. Pero tampoco soy una tabla de ser. Sí, o sea, lo hago bien, entonces como que, y además me gusta hacerlo, entonces. Ah, esto estuvo bien, ¿no? O sea, como que ahí ya dijiste, hay mucha gente que le gusta hacer otro tipo de contenido y no le va bien, o sea. Sí. Entonces, si a ti te gusta eso y le va bien, pues ya. Pues sí. Ahí le dijiste, ya no hagas YouTube entonces. Entonces dije, va, ya por ahí no pasa. No, sí, ahí tienes que aprovechar que te va bien en una para justo llegar a la otra. Sí, sí, exacto. Oye, también hay una pregunta aquí que no me acuerdo cómo sucedió, supongo que por gente en común, porque dicen que, bueno, para quien no sepa, Shaula ha salido, creo que en uno de nuestros, sí, bueno, en uno, en uno que ustedes han visto. Realmente eran dos, pero solo ha salido uno, este, que fueron unas escondidas justo, pues casi un año, literal de eso, que fue en diciembre, que fueron unas escondidas que tú ganaste, o sea, que. Ganadora, ¿eh? Ganadora de unas escondidas. No cualquiera puede presumir eso, ¿eh? Sí, no, o sea, y además yo me acuerdo que, pues estaba nerviosa porque no conocía a nadie de los que iba a ir y ellos, bueno, a Eddie y a Brian, apenas se los iba a conocer, entonces sí dije como de, pues quién sabe por qué me invitaron, ¿eh? No sé cómo llegué aquí, pero aquí está bien. Sí, entonces, pues ya fui y estaba muy nerviosa, yo dije, pues no voy a ganar, pero mínimo voy a salir en el video. Claro, sí, sí. Y dije, algo bueno debe haber. Y ya estuvo súper chistoso, a ver, yo no tenía cero la mentalidad de ganar. Cero expectativa. Así que yo dije, pues además nunca he sido buena en las escondidas, o sea, no voy por dónde ganar. Casi no jugué porque estaba jalando. Nunca jugué, de hecho es la primera vez jugando. No sabía las reglas. Guau, qué increíble es esto. Pero de la nada sí me escondí, o sea, me acuerdo que me dolía el cuerpo de que llevaba como una hora escondida, pero ¿gané? Ganó, literal. Ganó la pena. Sí, sí, literal. Literal fue así que. Oye, entonces fue la primera vez que hicimos, o sea, no, ya te conocíamos, ¿no? Bueno, me imagino que por gente en común. Ya. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Me di mucho gusto decir. Sí, no, 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 pero creo que era, sí, la primera vez que nos conocíamos en persona cien por ciento. Creo que yo ya los... O sea, yo estoy segura que te habíamos visto claramente, pero... Ajá, exacto, porque ya nos ubicábamos, o sea, yo era como que... Pero sí es cierto, entonces esa vez fue la primera... La primera vez que nos conocimos. O bueno, creo que en eventos ya nos habíamos visto. Te habíamos visto desde, por ejemplo, Kid Choice de ese año, que fue cuando estuviste ahí como haciendo la conversación. Ah, sí, es que ya nos habíamos visto. Que luego que estabas junto con Ian, y que por ejemplo nos les tocó hacer como acá dinámicas con el squad cuando llegamos a alfombra y todo eso. Ajá, desde ahí... Teníamos bien mala memoria. Y mira, pero a mí se entiende porque estoy viejo, pero tú... ¿Pero tú? Sí, sí, pero tú esa memoria... No sé cómo se aprenden los guiones. Yo por eso reprobé, por eso dejé la escuela. Entonces, claro, fue en unos premios, sí. Fue en los Kid Choice, ajá, de... Es que ya nos habíamos visto como en varios eventos antes. Claro, sí, sí, sí. Y ya de la nada fue que ustedes me... Sí, pero de hablarte yo me acuerdo que ahí fue como de las primeras veces que pues obviamente tú estabas como en... Guau, y en unos premios que es donde dices que para ti era algo muy importante. Tú viviendo el momento. Yo estaba viviendo el momento, y ustedes así seguramente habían pasado por mil alfombras de Kid Choice, pero... Sí, sí, güey, yo sí, sí, sí. Nosotros no, nosotros también estábamos viviendo el momento. Y eran como mis octavos Kid Choice, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo era lo normal para mí. O sea, Eddie y Brian, sí, el resto del squad, la verdad, tampoco. O sea, que éramos como que también medio ahí primerizos. O sea, por ejemplo, yo estaba muy emocionada esa vez porque era cuando estaba nominada de que a la pareja y que no sé qué. Ah, ese año, sí. Fue nuestro año. Es verdad. Estamos conectados, Shabla. Pero te veías muy segura, o sea, que parecía que ya tenías la experiencia de la vida. Y Shabla por dentro. Y Shabla por dentro. No sabía lo que estaba haciendo. No, no, no. Me ando de la piz. Yo creo que la televisión fue algo que me ayudó muchísimo. Lo que te ayudó. Porque además ya había conducido en cosas de televisión. Ajá. Entonces, como que siento que esa seguridad... No, pero que no saben. O sea, yo creo que nadie se lo imagina, pero yo por dentro siempre me estoy muriendo, pero del nervio. Bueno, pero es que también era con público, ¿no? O sea, conducir, o sea, los premios es con público. No es igual que la tele. Ah, sí, no, exacto. No es igual, pero... Sí, era en vivo. Tengo algo como que sé controlar mis nervios que a pesar de que me esté muriendo así de que ahora yo quiero llegar a los nervios, no se me nota. O sea, es literal como que digo, ya, enfócate, lo tienes que hacer y lo vas a hacer bien. Y ya, si la cagas, pues... Ya no me va. Ya no me va. Va a salir el meme. Sí, sí. No me va a salir. Pasa. Sí, sí. Sí pasa normalmente. Siento que es algo que me ayuda mucho como que pensar si la cagas. Sí pasa. Eres humano, o sea, no va a pasar nada. Entonces, como que siento que sí, me sé controlar como... Como ese temple. Sí, pero hasta ahí, bueno, Ian que estuvo ahí conmigo, él veía que terminamos la entrevista y yo de que no manches, lo hice bien. Y él de que no, o sea, Shaula... Bueno, además tiene como un acento de Shauli. Yo no sé yo. ¿Viste que? No, che, lo hiciste re bien. Ah, sí, literal. Mira, viste, pota, que lo hiciste increíble. Literal. Sí, sí. Me acuerdo que justo ese año fue Big Time Rush. Ah, sí. Y era de que nos dijeron de que, oigan, lo tienen que entrevistar y tienen que hablar en inglés. Y Ian dijo de que yo no puedo, o sea, no sabría cómo. Ajá, yo no le sabo. Ajá, entonces me dijeron de que lo tienes que hacer tú y yo de que... ¡Hala! ¡Hai! No, así fue... ¡Hai! ¿Cómo estás, chicos? ¡Hai! ¿Cómo estás? ¡Hai! ¿Cómo estás? ¡Hai! ¿Cómo estás? No manches. Entonces yo me... O sea, de verdad, yo así estaba de que pasando palabras en inglés en mi cabeza rapidísimo. Todo así, el verbo tu vida, ¿sí? Sí, literal. Así que... Así, además, me dijeron de que ya llegan en un minuto. Entonces, así de que yo temblando, literal. Enciende la cámara y yo de que... ¡Hai! ¿Sí? ¡Hai! ¿Cómo estás? Así de que súper natural. Y lo termino. Yo de verdad dije, lo hice súper mal. Ian me dijo, guau, o sea, neta me tienes sorprendido. Sí, igual yo nunca lo vi, entonces nunca supe, pero sí. Pero no cualquier entrevista también a Big Time Rush. Sí, no, la neta, ahí está. Imagínate, además, yo, o sea, como les dijo, les digo, les digo, este, era como algo nuevo para mí todo esto de estar en los premios y así, y sí fue como de no manches, y aparte de entrevistar a Big Time Rush en inglés. Y en inglés y todo. Sí, fue todo así. En el rush del momento. Gran experiencia. Gran experiencia. Sí, literal. Bueno, entonces, volviendo al tema justo de hace un año. Sí, ya nos desviamos. No, no, siempre pasa, siempre pasa. O sea, volviendo al tema de hace un año, porque era que justo que como nos habíamos conocido, sí es cierto, fue esa vez de las escondidas, que más bien ya nos conocíamos como vimos ahorita, grabamos ese día, ganaste las escondidas, ganaste un go-kart, que en ese momento, aunque mucha gente igual haya creído que no le gustó, ya nos confirmó a su mamá, que sí le emocionó, que sí. Que claro, que le gustó. Que sí, pero sí es cierto lo que dicen, normalmente los invitados de ese tipo de videos, o sea, van una porque, pues, no sé, les gusta salir, yo qué sé, y dos van porque quieren ganar. O sea, más allá del premio, lo que fuera, lo que, o sea, el punto es ganar y no perder, ¿no? Literalmente, igual, así como nos pasa en otros formatos que tenemos en el Summer Cup, así, la gente más allá de que diga, ah, pues sí, el premio, no le importa el premio, le importa no quedar en último y ganar, ¿no? Obviamente nadie quiere. A quien le gusta perder, ¿no? A nadie le gusta perder. Si yo escribo que siquiera iba así de que, ay, tengo que ganar o qué voy a hacer, no, o sea, yo dije, pues ya me invitaron a un video, me voy a divertir y ya, eso todo. Y hasta me acuerdo que era Brianda la que estaba ahí y que nos tocó ver cómo escondernos juntas, que ella está diciendo, no, yo este año voy a ganar y no sé qué tanto. Ay, Brin. Es que Brin ya tenía existencia. Brin, no me conocen. Brin lleva como cuatro escondidas y nunca ganaron. Y yo decía, pues, chance sí, ¿no? O sea, yo la veía muy segura y decía, pues sí, o sea, yo no, o sea, ni siquiera pensé. No tenías expectativa de, ay, yo le voy a ganar. No, o sea, yo decía, pues, yo creo que sí va a ganar. Bueno. Y no. Y se llevó un premio grande, o sea, nosotros en la oficina teníamos como que esa queja de, Shao, no ha venido por el regalo, nosotros ya queremos abrirlo. Claro. Ay, no, es que soy súper, o sea, de verdad, yo soy una persona que me cuesta mucho, como ya verán, la memoria, o sea, que sí me aprendo las cosas como en el momento, pero después se me olvidan, o sea, por completo. Sí. Entonces, sí me acuerdo que lo gané y que en el momento me dijeron como de, ahorita, si quieres no te lo puedes llevar. Claro, sí, no, no es como que Shao llegara en una camioneta para llevarse una caja de este tamaño. Sí, no, no se podía ir. Pero sí le dijimos como, ¿sabes qué? Nos lo llevamos y en cualquier momento que quieras, pues puedes ir por él, ¿no? Ya que vayas con alguien que te ayude, etcétera. Sí, exacto. Y me acuerdo que pasó como meses, ¿no? O sea, eso fue en diciembre y yo creo que hasta abril. O sea, sí, pasó un chorro. Sí, sí, sí. Imagino a Shao en su casa. ¿Algo gané? Ajá, dije, ay. ¿A poco habré ganado? ¿A poco habré ganado? De hecho, yo creo que fuiste porque te dijimos que hoy ya está para otro video. O sea, no me acuerdo si fue mucho tiempo de diferencia entre que fuiste por el go-kart y que después grabamos otra vez juntos que ese video nunca salió y ni saldrá. Pero más o menos tal vez fue por eso, ¿no? Sí, no, o sea, sí me tardé un buen. Y me acuerdo que, o sea, me acordé porque justo no me acuerdo cómo con, ay, no sé, una historia de que me empecé a hablar con Jimmy y dijimos como de grabar. Ajá. Y dije, no manches, yo puedo hacer que pruebe el go-kart. Claro. Que tengo sus fotos. Es que Jimmy estuvo, Jimmy, pongamos la prueba, estuvo en esas escondidas también. Ah, claro. Él también se escondió. Sí. Entonces, cuando vio que lo ganaste y lo abrí, él dijo, yo siempre he querido probar uno de estos, pero la neta es que uno de esos carretos está muy caro. Y Jimmy dijo, no, lo voy a comprar nada más para un video. Y los otros están de que no manches y yo, ¿qué go-kart? Y le dijo, me acuerdo que ese día le dijo a Shao como de, oye, estaría cool si un día me lo prestas para un video, no sé qué. Y ya después vi, mucho después también, que salió el video del go-kart que estabas tú con Jimmy. Y bueno, te sirvió también para hacer el video con Jimmy. Sí, de hecho, gracias al video fue que me acordé del go-kart. Y me acuerdo que llegué y hasta me dijeron, es que pasó mucho tiempo y ya hasta lo armamos. No manches. Ya lo compramos. No, no, no. Ya hasta lo corrí. Ya te lo andamos ganando. Ya le íbamos a rifar entre el esposo. Si no lo quieres, pues te lo compramos otra vez. Claro, sí, pues es que sí. O sea, literalmente a Brian le dijo, ok, o sea, entendemos Shao, si no, no te emocionamos, no lo quieres, yo qué sé. Si no lo quieres, no. Pues te lo, o sea, te damos de lo que costaba el carrito en el premio y pues chance ya tú lo ocupas para lo que quieras, ¿no? Sí, no, pero. Pero dijo, no, no, sí, no, sí lo quiero. O sea, como que dijo, no, sí lo quiero, ya voy por el otro. No, sí, sí, ya me acordé que lo gané. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, 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 claro, ya te sirvió para hacer el video con Jimmy. Sí, me sirvió para hacer el video con Jimmy y ya después, a partir de eso, lo volví a ocupar y no saben, o sea, yo no me quería bajar de esa cosa, está increíblemente divertido. Además, no me imagino a Shao cómo se ve en el carrito. No, o sea, parece que es un carro de verdad. Lo que no sabes es que llegó así, güey, o sea. Sí, de hecho sí llegó. Ah, lo que no sabes es que sí vengo a todos lados. Yo me muevo en ese enlace. Yo me muevo. Ya le saqué placas. Es mi carro. Sí, literal, sí parece que es mi carro, o sea, creo que no se imagina. Nos contó que apenas lo utilizó para pedir dulces en Halloween, ¿no? Ay, no saben, yo estaba voladísima. O sea, es que se me ocurrió la idea de que primero me quería disfrazar de que corredora de autos y dije, está perfecto. Ya lo tengo. Ajá, al final lo conseguí el disfraz, pero dije, aún así me lo voy a llevar. Y no saben, o sea, yo estaba de que como en una privada, entonces era muy grande y pues estaba, o sea, casi no pasan carros y así. Sí. Entonces dije, pues está perfecto, o sea. Y no me canso, cargo los dulces. No me canso, llego a la casa, la alzo mi mano, vámonos. O sea, yo dije. Y los vecinos. Ay, estos niños cada vez se ponen más sofisticados pidiendo dulces. O sea, los niños que estaban pidiendo dulces. Me tocaba foto así de que no manches, o sea, como no se nos ocurrió. Yo también quiero vivir el sueño. Sí, literal, no, yo me sentía, pero así como. No sé, voladísima. Voladísima, sí. Sí, 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 Checo Pérez, literal. Sí, qué hola, sí. Ubicas a Checo Pérez, soy yo. Sí, literal. Sí, si se hubiera disfrazado de Checo Pérez, hubiera sido un gran disfraz y el carrito. Sí, o sea, no lo hubieras prestado, porque nosotros sí nos disfrazamos de Checo. Decía, no se nos ocurrió. Ay, qué cierto. Sí, literal. Pero nunca pensé en, le voy a pedir el carrito a Chávez. ¿Por qué no se los hubieras prestado igual? Lo andaba ocupando, Chávez. No, yo andaba pidiendo dulces, dice, no me molesten ese día. Claro, oigan, sí, o sea, para los que no sabían ahorita como un pequeño contexto, grabamos otro video con Chávez que les digo que nunca va a poder salir a la luz por cuestiones legales. No con Chávez, claramente. No, no con Chávez. Yo fui, creo que la primera que valió, pero sí. Bueno, pero es que también Chávez tenía un vuelo ese día. Ay, sí. Ahí sí estuvo muy apresurado. Mira, solo te voy a decir que vas a tener otra chance. Vas a tener, la vida te son... La vida te son... Es como otra cuenta. Es otra cuenta. Oigan, es cierto. Esto fue tu culpa. Pero lo que no saben es que yo le dije... La vida le ha dado a Chávez otra oportunidad porque vamos a tener que repetir ese video. Obviamente, ya el siguiente año, ya ahorita estamos en diciembre. Sí. Pero sí vamos a tener que repetir ese video con todos los ganadores de Las Escondidas. Y de hecho, ya hay otros ganadores. Entonces, va a estar más intenso. Más intenso. Uy, ojalá. Un lugar un poquito más tranquilo, ¿no? Ya un cine, ya... La casa de Eddie. Un cine es mucho problema. Mejor en otro lado. Para que venga buen spot, ¿no? Claro, un lugar donde todo sea de hula espuma, ¿no? Como puede. Pero sí, bueno, Chávez salió en otro video donde eran los campeones. De Las Escondidas, desafortunadamente no va a poder salir, pero ahí está. Ya está la invitación desde aquí, que va a haber otra ocasión. Va a haber otra edición. Vas a tener otra oportunidad para ahora sí esconderte bien. Ay, sí. Es como una vida extra, o sea, de videojuego, vida extra. Una cuenta nueva. Literal, así va a ser. Oye, antes de pasar a preguntas más un poquito que no sé cómo llamarlas, queríamos preguntarte, Diego, ya que esto es un especial navideño, ¿no? Y ya que estamos cerca de Navidad para cuando ustedes estén viendo esto, primero, si celebras la Navidad en general, ¿no? Porque pues hay quien no la celebra, ¿no? O sea, pero si sí, o sea, ¿cómo la celebras con tu familia en tu casa? ¿Qué hacen? ¿Tienen alguna tradición? No sé. O sea, ¿cómo es la Navidad en la casa de Shaula? De Shaula, pues mira, normalmente tengo una casa en Cuerna, entonces es bastante grande, entonces literal toda mi familia se va a esa casa. Igual estamos medio locos, entonces siempre hacemos juegos como bien... Turbios, decía. Ajá, yo, turbios, ajá, yo. Traficamos droga y cosas así normales. No, no, no. Algo normal, decía. Algo normal, decía. Algo normal, decía. Este, hacemos juegos, que es lo que hace como que la Navidad muy divertida, pero hasta nos hemos desconectado en los juegos, porque son así de que el primero que agarra el regalo se lo queda o cosas así, ¿no? No, ya empujando a sus primas. No, no, no. Tengo un video que se los enseñaría yo, pero van a... Está medio fuerte. Me van a funar, decía. Donde estamos mi tía y yo compitiendo para agarrar un juguete. No saben, o sea, además yo me quité los tacones, dije, ¿saben qué? Esto va en serio. Está bien. Yo lo mando con rollo. Aquí, aquí ya los cabellos. Miren, yo ya gané un bocat. Yo no mando con cosas. Sí, exacto. Y, o sea, de verdad, mi tía, o sea, mi tía de... Ay, yo no por funarla, pero como de 40 años. Y a mí, así de que... Uy, no, sí, muy grande. No, no, sí, ¿eh? Más o menos de su edad, dice. No, no, no. Pero así peleando, literal, de que... Casi a golpes por el regalo, así de que... Pero no sabían ni qué era el regalo. No, no sabíamos, pero ni siquiera es eso. Es lo que te digo, ¿eh? Va a ganar. Entonces, es como que más o menos lo que siempre hacemos como juegos. Entonces, le partí la cara a mi tía de... Golpearnos, lo normal. Le di con el Nokia. Le di con el celular a mi tía, decía. Aquí hay experiencia. Sí, sí, sí. Entonces, hacen como juegos o dinámicas entre ustedes. Hacemos juegos, obviamente la cena. Pero todos los años cambian, o sea... Sí, como que normalmente no siempre son los mismos juegos, porque si no se hace medio tedioso. Pero sí, hacemos como juegos, obviamente la cena, intercambiamos regalos, así como lo bonito, pero también lo extrañamos. Si no nos podemos quedar sin pelear, dice. Nosotros no peleamos por los terrenos, peleamos por los regalos. Sí, literalmente. Qué bonita familia. Sí, la verdad, todos son muy divertidos. Creo que de ahí se quedan. De ahí viene, de ahí viene. Ya vemos de dónde viene. Oye, ¿y normalmente qué es lo típico que cenan en Navidad? O sea, algo... ¿Cenan como lo típico de Navidad o otra cosa? No, lo típico que es... Lo típico. ¿Pavo? La verdad, no como... La verdad, de Navidad yo me pido una pizza, ya no sé los demás, pero... No, sí, pero pavo, este... Ay, el bacalao que a mí no me gusta, pero lo hace. No, no saben cómo lo odio, o sea, me vomito. No, aquí... Con todo respeto, yo no lo he probado. Pero sí, no, el pavo me gusta mucho, eso sí me gusta. Este, ensalada de manzana. Uy, la ensalada de manzana. Es mi máximo. ¿Con pasas o sin pasas? No, odio las pasas. Híjole, no, entonces ya acabamos este programa. Yo, por favor, ya no me hables. Por favor, ya no la voy a imitar a las escondidas, si no es cierto, pero... No, sí, ensalada, qué más, este... Ay, espagueti también. Sí. Y ya creo que es lo que yo como... Soy medio piquito a algunas cosas, pero sí, es lo que yo como... No, es que también, la cena de Navidad, las tradicionales, yo ya lo dije, pero no me gusta a mí. O sea, todo eso que los romeritos... Ay, sí, bueno, los romeritos a mí tampoco me gusta. Son cosas que yo digo, ¿por qué? No, es muy pesadas. Es algo bonito, ¿por qué esto? Esto es algo bonito de celebrar. ¿A quién dijo, vamos a hacer el bacalao? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir, vamos a hacer un platillo que sepa ojete? Ojete del sur, la verdad, porque yo les había dicho también, o sea, yo nunca los he probado. ¿Del sur? Yo soy del norte, yo soy de Chihuahua. Ay, pero sacó la salsa. Yo nunca los he probado. No, pero la neta, yo ni siquiera he probado esas cosas. O sea, no... Yo tampoco, pero... Nunca, y nunca he visto que alguien de allá, o sea, ya deja todo en mi familia. O sea, esas veces que vas, no sé, que a la casa de la familia de tu primo, pero la otra familia, o la familia de tus amigos o así, nunca he visto que alguien haga ni bacalao, ni romeritos, ni... O sea, muchas cosas que acá comen, que ya después yo en la casa de la familia de Edi fue donde vi como, ay, pero no me da miedo probarlos. Ah, qué pena la familia de Edi dice. Ay, qué bonita. No, o hasta que lo venden en los restaurantes ahorita los comunes, ¿no? O sea, que ya es como que... Sí, el navideño. Te venden el pack navideño. No es el pack navideño. Ajá, pero pues no, la neta, no me he atrevido. Y como justo varias personas como ustedes comentan que no es como que el sabor más agradable, yo digo, pues, ¿para qué? ¿Para qué lo pruebo? Sí, para qué experimentar. Me quedo con la duda. Sí, no, no lo hagas. Sí, no te lo recomendamos. Mira, a Armando le gustará, pero Armando tiene gustos raros en general. Ya sé de qué señor yo. No empezamos a quemar a personas aquí, por favor, ¿vale? Armando tiene gustos raros en general, no nada más para la comida. Compríndanme también. Pero hoy no lo vamos a ventilar, este no es un capítulo de él. Regresemos a Chao, por favor. Regresemos a Chao. ¿Tienen alguna como tradición, Diego, más allá de los juegos, como muy, o sea, tradicional, no sé, en mi familia, por ejemplo, hacen lo de como pedir posada o cosas así, o arrullar al bebé o cosas así? No, es que mi familia, de verdad, o sea, si ustedes los vieran, parecieran que es una Rosa de Guadalupe, o sea, parece que están grabando la Rosa de Guadalupe porque son muy dramáticos y como muy, o sea, que yo digo, o sea, ninguno es actor ni actriz, pero de ahí lo saqué, obviamente. Pero podrían, dice. Pero podrían. Pero podrían. Sí, no, o sea, mi mamá, de verdad, parece que se disfraza de un pastor o algo, y empieza a cantar así las posadas de que no, o sea, mi familia sí se sale, o sea, que la mitad de la familia se sale, la otra se queda, tocan la puerta, empiezan a cantar todos, o sea, ¿en serio? Sí, en mi familia sí también. Es la tradición, la tradición. Y además se lo toman en serio, de que yo me reí de que conmigo una de, ay, mira a mi mamá, y es de que, oigan. Castigada. Sí, o sea, que me da miedo. No, en mi casa no puedes decir ni pío de eso porque mi abuelita es como, eh, 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 se respeta, eh. No, sí, de verdad, toda mi familia eso sí se lo toma bien en serio. Serán muy divertidos, pero terminan los juegos y es de que así. A ver, vamos a, sí, a ver. Sí, 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 sí. Ahora sí vamos a lo importante. Ajá. Sí, sí, se transforman hasta mediados. Ya nos divertimos, vamos a la verdad a lo de los adultos. Sí, a lo que venimos. Sí, exacto, sí. Es que sí, no son tradiciones que, como que muchas familias tienen muy marcadas por religión, por costumbre, por lo que sea, pero que cada año, o sea, que lo haces y dices, o sea, este año no podemos intentar algo nuevo, no sé. No, esto es la tradición y nadie cena si no hacemos esto, eh. Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, es algo que tiene mi familia. Y Shao yo ni quería cenar. Sí, yo ni quería cenar. Yo solo cenar. Yo solo cenar. Sí, yo vengo por el cenar. Yo vengo por el espagueti, no es ustedes. Oye, ¿y alguna, no sé, algún regalo que te acuerdas que haya significado mucho para ti? Digo, más allá del valor, lo que costaba, lo que sea, como un regalo o una experiencia que tú tengas como que de una Navidad que te acuerdas muchísimo, que te haya marcado, ya sea de más chiquita, de ahora, no sé. Ay, pues me acuerdo que justo una vez, una Navidad, este, mi papá nos había dicho que no iba a poder llegar y pues yo como era súper apegada a él, fue de que no, o sea, esto no va a ser Navidad. O sea, dije, esto no va a ser Navidad. Esto es Halloween, ¿no? Ajá, sí. Esto es día de muertos. Sí, sí, sí. Sí, no, no. O sea, de que neta yo estaba de que, ay, yo veo que alguien se ríe, pero dije, no, 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 no. Este, no, o sea, que neta yo dije que, no, o sea, yo estaba así que súper triste y me acuerdo que ya íbamos a empezar a cenar y de repente, o sea, estaba de película, literal, sí, que voltó a ver al árbol y veo unos regalos así súper bonitos de que eran como unas cajas que tenían como el cinturón de Navidad y una era como de Chanel y así varias cosas. Sí, sí, sí. Ajá. Y que yo dije como, Santa Claus. Ajá, yo, ¿qué regalos? Ah, perro, el santa. Sí, sí, sí. Y yo de que sí es verdad esto, ¿eh? Pero, este, de repente digo como de, no manches, o sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, el santo. ¿Cómo llegó esto aquí? Ajá. Sí. Y ya de repente volteo y mi papá así de que, hola. Y yo, no, así, no. Sanito para mí fue que más que el regalo fue de que, no manches. Sí, sí. Mi papá y yo. Sí, mi papá y yo. Sí, mi papá y yo. No, no, o sea, me acuerdo perfecto, así que yo dije, no, sí, y lo abracé y fue de que súper emotivo y todo y muy bonito y creo que fue de las navidades. ¿Qué más recuerdas? Ajá, y que más recuerda que fue súper bonito. Qué hermoso. Yo también. Yo también. Les digo que es como una rosa de pavalupe sin querer en mi vida. Sí, 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 literal. Y esta rosa blanca. Ah, sí, y esta rosa blanca. Se le apareció una rosa ya una de los momentos. Por favor, es que mi papá llegue. Gracias a mi morenita, llegó mi papá. Literal, así. No. Así lo dijo. No te burles en mi trabajo, por favor. Me dice por ya. Sí, yo. Oye, pues tampoco, ¿eh? Oye, tampoco se trata de eso. No, pero qué bonito, qué bonito. Qué bonita es la navidad. Digo, más allá de la tradición que ustedes tengan con su familia o cómo lo celebren, lo importante creo que es eso, como reunirse, pasar un buen rato. Sí, pasar en familia. Pero que no sea el único pretexto a la navidad, ¿no? Que como que se haga más veces al año, ¿no? Sí. Porque yo a mi familia la veo el 15 de septiembre en Halloween, bueno, en Día de Muertos y en Navidad. El resto del año es muy difícil verlos, pero yo me gustaría que fuera más veces, ¿no? Sí, creo que justo de eso se trata la navidad, ¿no? Que como la gente que a veces no me ha seguido es como que se junta y ves a toda tu familia juntas. Todos están felices. Le pegas a tu tía. Le pegas a tu tía. Tienes el poder de sacar ese coraje. Cómpices. Cómpices contra tu familia, ¿no? Sí, no, no, no. Le metes el pie en la carrera. Lo que ustedes, ¿a poco ustedes no hacen eso con sus familias? Sí, chicos, ¿no? ¿Ustedes no se desconocen con sus familias? No, no, no. No. Sí, no. Oye, y de, digo, ya adelantándonos un poquito más, en cuanto a tema, hace rato nos surgió una duda, así como también hay muchas tradiciones de año nuevo medio raras, o sea, que hay gente que hace rato nos dijeron que barren los billetes o que la vuelta con las maletas o cosas, así que la gente hace. De que, como que el buen augurio. Ajá, o sea, o que si usa calzones de colores que para que le vaya bien al amor o así. O sea, su familia es en algo así de ese estilo. Pues no están tan locos, ¿eh? No, yo pensé que eran anormales, pero no tan locos. No, no, no. Este, pues, creo que no tienen tanto así. O sea, lo de los calzones y eso, por ejemplo, yo sí lo sabía. Sí. Pero no es algo así como que tan marcado. Lo que sí es meterse bajo la mesa para que te vayan bien en el amor. Ah. Sobre todo con misías solteras. Y no, y sí ha funcionado ya. Y tú, pues, ¿mis primas solteras? Yo, pues, mis primas solteras lo hacen muchísimo, ¿eh? Aunque no sea Navidad. Y siguen solteras. Y siguen solteras. No, no, no. Pero, por ejemplo, sí, justo. Mis primas lo hacen. Mis hermanas lo empezaron a hacer. Bueno, nada más una de ellas. Y hace como desde hace tres años, dije como, pues, a ver si... En una de esas pelinas. Ojalá, y ya. Así. Así, literal. Y ya como que lo tengo de costumbre, así de que meterse a ver si... Sí, aunque sea por diversión. Aunque sea por diversión. Yo lo hago más como porque diversión. Funcionó. Porque, mira, Armando quiere saber. Para ver si me meto de una vez. Este güey se va a quedar un año abajo de la mesa, ¿eh? Se metió abajo de la mesa. Ni con eso funciona, ¿eh? Contigo. No, pero vamos a ver si esa una funciona. Poniendo a prueba el hack de meterte debajo de la mesa. Jimmy, pon a prueba todo eso de este dishebre, por favor. Ponte abajo de una mesa y me cuenta el año siguiente si te fue bien el lamo. Sí, te fue bien. No, apruebo. No, recomiendo. Le recomiendo. Recomiendo. Ahí me cuentas qué tal. Ahí me cuentas qué tal. Esto es verdadero. Sí, sí, sí. Y al día siguiente aquí hay alguien más, ¿no? ¡Oh! Armando, sí, ponlo a prueba este año. A ver qué pasa. Pero pon todos los de amor a prueba. El calzón. El calzón, el este, lo que haya. Busca todos los... ¿Calzón? Anotando. Rituales de año nuevo para el buen amor. Sí. Oye, ¿tienen otro así, no sé, alguno de ese estilo? Pues, ¿sabes qué? Tengo una tía que sí hace lo de las maletas, que es para tener como más días durante el año. Viaje a sotel de tu tía, ¿no? Pero yo nunca la he visto viajar. La única vez que la he visto con las maletas es el año nuevo, dice, saliendo. Es la única vez que he comprado la maleta. Para eso las compró. Tu tía viendo esto así. Por favor, no le manden eso a su tía. Mi tía si está haciendo esto es broma. Es de broma. Es broma. Yo te voy a comprar un viaje, te lo prometo. No es cierto, tía Shao, todo lo que diga ella es responsabilidad de ella. Pero la verdad nunca lo he hecho yo. Ah, bueno, pero está bien. O sea, digo. Pero está bien intentar algo. En una de esas pega y. En una de esas. Exacto. Mira, a ver. De que puede no pasar, puede no pasar. Pero si no lo intentas, te vas a quedar con la duda, ¿verdad? Entonces mejor ahí no. Mejor inténtalo. Por si acaso. Por si acaso. Oye, ya vamos entonces ahora sí a lo severo. Ya que nos dijiste que fue. No, no es severo. Realmente no es severo. Todos tienen algo que decir al respecto. Decía, pero bueno. No es un secreto que pusimos una cajita de preguntas. Y la mayoría de preguntas, me atrevo a decir que como el 80%. Casi que si resuelves esto se va a acabar el podcast, ¿no? Pero la mayoría sí pregunta, supongo que por alguna razón que tienen su duda, ¿qué pasó con Mike? ¿Por qué terminaste con Mike? ¿Qué hubo ahí? No sé. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y yo, bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el siguiente programa. En el siguiente programa. Parte 2. No, no, no. Pues miren, o sea, lo de Michael empezó porque. Contesto. Contesto quién es Mike primero para la gente que nos. O sea, Mike, Mike es un creador de contenido. Es un creador de contenido con el que tenía un ship y una relación. Y que es hermano, por si no sabían, de los picos. Ah, sí, hermano de los picos. Y ya, ese es Michael. Y pues yo con Michael, o sea, bueno, creo que a ustedes se los acabo de contar, pero creo que la gente no sabe bien que yo lo conocía antes de ser influencers los dos. O sea, yo lo conocía porque iba en la escuela, en mi escuela, y iba en la generación de mi hermana. Y ya, yo por eso lo conocí. Y ya de repente un día como que se dio que grabáramos cuando ya éramos influencers. Y pues ya como que empezamos a grabar muy seguido. Este, la gente nos empezó a shippear. De repente ese shippeo se volvió realidad. Nos hicimos novios. Y pues, o sea, algo que justo explicamos cuando terminamos es que, pues de por sí ahorita estoy chiquita. En ese momento pues estaba más y como que los dos inmaduros, como que sentimos que una relación que estábamos llevando. No era el mejor momento. Exacto, no era el mejor momento. Además estábamos como al ojo de muchas personas y como que los dos estábamos medio presionados. O sea, como que sentimos que la amistad bonita que teníamos se podía arruinar. Se estaba perdiendo, ¿no? Exacto, entonces como que dijimos, pues mejor hay que, antes de que pase algo malo, pues hay que terminar bien y seguir siendo amigos. Y fue lo que pasó literal. O sea, creo que la gente igual, como siempre, saca como conclusiones de que, ay, se hace su novela, ¿verdad? Sí, se hace la novela. O sea, no, para nada. O sea, literal terminamos porque preferimos mantener una amistad bonita. También. Cuando estábamos muy chiquitos, bueno, o sea. Sí, sí, entendemos. Sí, entendemos. Sí, Shabiano, nos tienes que tanto. Sí. Pero sí, lo preferimos como terminar. Y ya, pues hasta la fecha ya no somos unidos ni nada, pero o sea, lo veo y nos saludamos. Sí, no, 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 es como que tuvieran un problema. Sí, claro. O sea, nos separamos como por cosas ajenas, más bien como que cada quien siguió en su vida y en sus cosas. Y ya, pero yo lo veo en eventos y así, nos saludamos sin problema, platicamos. A ver, en general tener una relación pública, si eres alguien conocido, es difícil. Pues vean. Tengas la edad que tengas. Tengas, la edad que tengas, siempre va a ser difícil porque hay gente que lo sigue más a él, hay gente que te sigue más a ti. Y que toma partido. Y si hace algo la otra persona que no le gusta a esas personas, ya empiezan a atacar, ya empiezan a decir, empiezan a opinar de una relación en la que ustedes lo están compartiendo así, pero que no están viviendo lo que ustedes están viviendo por dentro. Es que justo como el problema de hacer pública tu vida es que hay cierto momento en el que la gente se siente como con el derecho de poder decidir o opinar sobre eso. Y digo, en parte es porque tú les compartes todo de ti, todo de tu vida, de lo que estás viviendo y pues es válido. O sea, no puedes decir como no lo hagan, pero pues también hay que entender un poco que pues no siempre lo que mostramos es todo lo que pasa. No, y te digo, si siendo un poco más adultos en este caso, como yo conmigo y con Chío, nos pasa que aún así, que nos ha costado un montón. No me imagino a los 17 años cuánto me hubiera costado a mí. Los comentarios, que si te criticaban, que si criticaban a él, que si el hate. La neta es que en esos sentidos a veces es muy bonito ciertas partes de que sea pública tu relación. Claro, porque también está la parte bonita de que a los fans les gusta el chipeo, lo comparte, subir una foto con la persona que quieres es lindo, pero sí, como dice Dios, o sea, de verdad, tenemos acá pues a lo mejor un poquito más de edad, si tú quieres, aún así nos cuesta muchísimo a veces esa parte de que la gente nos hatea, que pasa esto y lo otro, y pues tú a veces también como por protegerte a ti mismo, pues decides esta parte de, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya no lo voy a compartir tanto, ¿no? O dejar como tú dices, o sea, las cosas bien y que pues nadie tenga. Sí, para que no, sí, no, porque luego terminar mal y la gente. No, sí, de por sí, si aún así terminando bien pasa estas cosas que la gente se pone a teorizar y cosas así. Sí, pero hasta eso creo que no hubo como tanto así de que la gente pensó así que odia ni nada, porque pues no, o sea, nunca dimos a entender bien las cosas, lo explicamos, se terminó y seguimos bien y pues así sigue siendo hasta la fecha. Más maduro que muchos que conozco. Oye, muy maduro. ¿Qué es lo que usted ve? No, nosotros no hemos terminado afortunadamente, pero cada creador de contenido también. ¿Quién sabe? El futuro no está visto todavía, pero sí. Oye, y bueno, con esa pregunta viene la siguiente, que es la mayoría de las preguntas, que es que si tienes novio ahorita, a ver, lo de esa relación ya tiene un tiempo, ¿no? Ya tiene años, ¿no? Ya tiene años, sí. Literal. Entonces, la gente como es chismosa, literalmente, no sé por qué les encanta saber si en este momento tienes novio, si no tienes novio. Bueno, que tú nos decías del hack de la mesa, ¿no? Sí. Y yo, este, creo que hasta aquí lo vamos a cortar, ¿eh? Ok. No, no, no. Ahí sí, ahí sí. No, es broma, es broma. O sea, este, no, pues mira, no les podría decir como tal cual las cosas, porque justo creo que algo aprendí es como mantener ciertas cosas en mi vida privada, porque justo sí, como que siento que ahí te da sobre todo, como que muchas cosas pueden cambiar, este, muchos sentimientos. Como dice, uno nunca sabe qué va a pasar. Exacto, uno nunca sabe. Entonces, este, no podría decir que estoy soltera. Ah. Ok. Ok. ¿Aclarando? Bueno, ya se aclaró. Pero es lo único que les voy a decir. Sí, no, es que también ya, es como les dijimos ahorita, no sean chismosos, por favor. Si ella decide contarles si en algún momento sale con alguien o no va a ser decisión de ella y pues ya, y ahora sí ustedes sean libres, como dices, no, no podemos decirles que no lo hagan, opinen, hagan lo que sea, pero con calma, es una relación de chicos, literalmente, es relación adolescente. No, y se respeta, exacto, o sea, cuando quieres mantener ciertas cosas de tu vida, pues, privada, a veces hasta de tu familia, ni siquiera necesariamente una relación, o sea, no como de, por ejemplo, no sé, si no pones a quiénes son tus papás públicamente o así, o sea, pues, se respeta que es como que tú quieres mantener esa parte de tu vida privada ahorita y vivirla desde tu punto de vista de persona y ya, y está padre, o sea, también. Sí, también se vale, entiéndalo, o sea, hay cosas que no siempre podemos compartir y pues también se vale, yo les comparto todo lo que puedo y pues lo que quiero. Y ya si ella decide en el futuro compartirles algo, pues ya lo verán ustedes. Ya lo verán. Estén pendientes. No, 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 no es de la fuerza tener novio o novia, no, 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 así no funciona la vida. Así no funciona. Por ejemplo, Armando, toda su vida no ha tenido. Así no funciona la vida. Y estamos bien felices. Pero ¿por qué llora? ¿Por qué llora por dentro de la vida? Pero ahorita me voy a meter abajo de la mesa. Pero antes de que grabáramos. Desde hoy. Desde hoy que empieza diciembre, o sea, yo estoy abajo de la mesa. Y yo la verdad lo vi llorando antes de que grabáramos, pero. Chao, no revelemos cosas. No revelemos, por favor, nada de eso. Oye, otra pregunta aquí que dice, esta es de André Uriel, que si tienes un celebrity crush, o sea, y si sí, ¿quién es? Un crush, o sea, ese quién será. O que tú veíste en alguna película, yo qué sé. Un actor, un cantante, yo qué sé. Un personaje, no sé. O eres fan de alguien así, no sé. Y yo pensando así, ay, no sé, es que creo que. Un músico, no sé. Yo, por ejemplo, el Miss Harry Styles. No, no, no sé. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Pero, Martín, me voy bien asustada. ¿Qué? ¿Cómo permites eso? Y yo así reflexionando. Ay, ¿sabes qué? Y yo. Ya. Se me vino a la mente, este, los niños de la Team Mafia y yo. Oh. Se me hacen, o sea, como que su vibe y su físico. O sea, si los usan igual, le digo, ni por cuál irle. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Le gustan, ¿no? O sea, ok, ok, ok. No, pero como que. Es un crush. Exacto. Es un crush. Es un crush. De que los veo y además. Se te hacen guapos, sí. Se me hacen muy lindos. Te gusta su mudo ahorita. Exacto. Como que su vibe, más que como que el físico, como que la vibe que traen y eso, como que, digo, ay. Algún día. Algún día, algún día, por favor. Oye, sí, sí, pues está bien, ¿no? Está bien. La neta es que sí. Se va, se vale. Se vale, se vale. Ya, ya, ya en algún momento decía, los chicos de la Team Mafia viven de esto. Sí, de que a, follow, ¿no? Decía, no, no sé, pero bueno, pues que a quién, ¿no? Yo ya soy mayor de edad. Y yo, no sé. Piénselo. Yo volteé a la edad y se me falla el baile. Yo decía, no, acuérdate que ya has dicho algo. Siempre tan cómica. Siempre tan ocurrido en este show. Decía, wow. Dijo unos chistes. Dijo, salió unas puntadas. Decía, ok. Ok, aquí hay una duda, volviendo al tema actoral, de So13-06, que dice, ¿qué ha sido, bueno, si es que hay, ¿qué ha sido el momento, o cuál ha sido el momento más incómodo de grabar La Rosa de Guadalupe? O si es que hay. De grabar La Rosa de Guadalupe. O un momento divertido, chistoso, yo qué sé. Digo, ya nos contaste lo del celular, pero. Ajá, yo creo que grabar La Rosa de Guadalupe, en general, cualquier capítulo, es muy chistoso. Ok. Hay cosas que de repente ves y dices, no manches que voy a grabar esto. O sea, va a estar, va a estar muy chistoso. O sea, lo lees y dices, hijo. A veces sí se la vuelvo. Pero, mira, me acuerdo perfecto que una vez estaba de igual chiquita y me tocó besar a un niño. Pero, además, era, o sea, era un capítulo, era un beso muy inocente. O sea, estar aquí, estar aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo decía, no manches, ¿cómo voy a besar a este niño? O sea, ni lo tapo. Dice, ni me gusta, de hecho. Sí, y me acuerdo que sí fue un momento medio incómodo, porque aparte estaba chiquita y mi mamá, pues, le daba risa, porque, pues, estaba muy chiquita y me decía, como, ay, es un beso inocente. No pasa nada. Sí, sí. No pasa nada. Pero no manches, llegó a la escena y el niño parecía que iba a explotar. O sea, estaba rojísimo. Y yo así de que... Que iba a explotar. Ajá, y yo... Sí, sí, sí. O sea, de que se puso rojo de pena. Ajá, rojísimo. Y yo también estaba... Sí, de pena. Y no, y de hecho, la grabación fue de que, así de que, besito, y así casi nos salimos a correr, ¿no? A mí se veía, ¿no? Ajá, sí, de que es súper penoso, pero sí creo que en general los capítulos son muy chistosos. Y digo, incómodo, ¿no? Porque siempre he sido una persona de que no... O sea, como que me vale un poco todo. Entonces, como que nunca ha sido tan incómodo. Como que digo, pues, lo voy a hacer. O sea, y entonces estoy actuando. Pero sí, creo que sería eso. Ok, ok, bueno. Ahí está. Para la gente que está preguntando cuál ha sido su momento más incómodo, ahí está. Oye, bueno, pero ¿qué te preguntaban eso también de que cuándo fue tu primer beso? O sea, por ejemplo, pues, dices tú, ahí estabas... O sea, ¿cuentas eso como tu primer beso? ¿O es tu primer beso actoral? Actoral. Ajá. No, sí fue mi primer beso. Tenía, pues, tenía yo creo que como seis años. O sea, estaba muy... Sí, estaba muy chiquito. Sí, no manches, o sea... No, ya estabas grande. Ya está mejor. No, ya está mejor. Es que... Yo desde el kinder tenía mi novia de ser. No, yo estaba actuando desde chico también. Empecé muy temprano a actuar, creo. Ah, no, claro, yo era porque era actor, entonces yo... Pero ahorita mis 27 es que las demás fueron actuaciones. Tú eres la primera. No le toca su primer beso, por ejemplo, pero... Claro, Armando no hace su primer beso real. Todo ha sido actuación. Todo ha sido actuación. Wow. Desarrollo de personajes. Aprendimos cosas nuevas hoy. Desarrollo de personajes. Gracias, ya. Pero sí. La verdad es que sí. También justo ella misma hizo... Si has tenido un momento bonito grabando, no la rosa en general, en tus momentos de actriz, sea un momento como muy bonito que te haya tocado vivir grabando en un set, en un no sé, haciéndolo. Y que te hayan marcado. Que recuerdes así como... Y yo... Sí, es que hay, ¿no? A lo mejor tú vas, haces tu chamba y... Bueno, o sea, igual ahorita nos contaste, por ejemplo, lo de tu película, ¿no? Que nos dijiste que fue muy padre. Sí, sí. Pues sabes que yo también creo que cuando entré al CEA, que fue a la escuela de actuación, fue como entrar a un mundo así totalmente distinto. Así, pues estaba muy chiquita y no sabía ni qué onda. Y yo creo que cuando me dijeron que me quedé, fue como... ¡Guau! O sea, porque nunca había hecho un casting, nunca había hecho... Sí, o sea, fue como algo totalmente distinto que dijeron, sí, te quedaste, te aceptamos. Sí, exacto. Y para sí era algo importante, era un sueño, me imagino. Sí, obvio. Sí, además... Ajá, exacto. Yo que literal vivía de que imaginándome estando en una novela cuando estaba muy pequeña y decía como de, bueno, ahora vas a estar en televisión y aprendiendo a actuar y así, viviendo literalmente el sueño. No, y era un gran sueño, o sea, a mí me hubiera gustado, decía, o sea, justo como que había muchos niños que creo que era como de, no, te imaginas que yo salga en televisión o así, y tú lo viviste, ¿sabes? Entonces, pues, claro que te dejas como de, ay, yo estaba bien pequeño y lo logré. Oye, en esta, en, digo, ya para, ya llevamos un ratito para ir cerrando, una de las últimas preguntas que va muy de la mano con lo que te quería decir yo, es, ¿qué piensas hacer en tu canal de YouTube? O sea, digo, ya que te comprometiste aquí, que lo firmaste ahorita, ¿qué te gusta hacer en, en, en ese contenido? Digo, porque es algo diferente a ti. Pues mira, justamente, o, o sea, como que pude enlazar estas dos partes de ser actriz y ser influencer, y algo que, o sea, de verdad gustó muchísimo fue el detrás de cámaras de lo que hago. O sea, la gente, no sabes, o sea, me lo pidían un montón, lo empecé a hacer y le iba súper bien. Entonces, yo creo que como que hacerlos igual parte de esta vida de, como, de actriz y todo eso, es como algo que voy a hacer. Igual otras cosas. Otro tipo de contenido también. Otro tipo de contenido también. Y justamente, este, y yo, no les robé la idea, chicos, que yo no se lo toman a más. Ok, ok. No, y menos a nosotros, hay como dos mil después de ese. Sí, pero justo voy a empezar un podcast, este, que aún estamos definiendo como algunos detalles, pero ya lo voy a empezar, este, como en justo dos semanas. Ok. Entonces, voy a empezar con una sección de un podcast, que igual, o sea, seguramente los voy a invitar y así, porque va a ser así como. Ya lo dijo también. O sea, yo no les voy a despolear tanto, pero va a ser un podcast muy divertido, que seguramente les va a gustar y ya, pues igualmente estarán ahí. Ah, bueno. Decían, no. Ay, no, gracias. Yo te quiero. Yo, yo tengo el mío. No, 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 pero sí, obviamente. No, qué padre. Mira, qué cool que aprovechan también el book. Sí, yo aprovechando les robé la idea ahorita. Pero, pero, no, pero está bien, ¿no? También, o sea, el punto es hacer algo que te guste y que te sientas cómoda con ello. Y si dices que te gusta hacer lo de los detrás de cámaras, de cómo es grabar, porque a mí me parece que algo que a la gente que normalmente ve el contenido que haces en televisión, en series, en lo que sea, pues obviamente es como que, ¿y cómo se hace? ¿Y qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Lees el guión, tal? O sea, ¿qué haces mientras no estás grabando? Supongo que es algo que sí también interesa bastante al público. Exacto, conocer como a los influencers y a los actores, actrices, como por la persona que son, es como que algo que no se ve mucho. Sí, no, no, no se sabe, ¿no? Sí, exacto. Wow, y en general, digo, no sé, aprovechando siempre, también preguntamos si hay algún otro proyecto a futuro, si quieres hacer otra cosa. A lo mejor, no que esté planeado ya 100%, pero que te gustaría ser en el futuro. Pero que tú lo visualices como tal. O sea, no sé, salir en otra película, yo qué sé, no sé. Pues mira, lo de la actuación, creo que últimamente justo por las redes lo he dejado un poco, que es algo que me gusta demasiado, creo que desde niña ha sido como mi pasión. Entonces, como que retomar un poco eso de la actuación, ver qué proyectos se presentan. Y también, y yo no sé ríos de mí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, es que mi manager es, o sea, está súper afín a la música, él es cantante, compositor. Entonces, él, por alguna razón, que desconozco hasta la fecha, ve algún potencial en mí. Ok, en el tema musical. En el tema musical, entonces, vamos a ver si... No lo descartas, digamos. Está bien, no lo descarto, o sea, yo quiero intentar de todo. Está bien, no, y siempre intentarlo también. Sí, sí, intentarlo. Y él te lo dijo una vez y ve. Y mi función, ¿no? Sí, sí. Vos de profeta tienes este crack de ser. Sí, y yo, por algo será. O sea, entonces, pues a lo mejor como intentar... Está bien, está bien. Siempre, no, y siempre para verlo, hasta que también no lo hagas, pues chance y dices, wow, sí me gustó mucho hacerlo. Me gustó, exacto. Exacto, exacto, lo tengo que probar y ya si no se me dará, pues... Bueno, tendrás una nueva historia que venía a contar, decía. Literal. Ahí está, entonces, bueno, mira, ya dijo Shao que va a regresar a YouTube, que va a sacar su podcast y que probablemente en el futuro, sin poner ninguna fecha, va a probar el tema musical. Para que ahí lo estén esperando en sus redes. Igual aquí abajito, de todas maneras, les vamos a dejar su canal de YouTube, porque pues ya ahí va a subir videos todos los días. Ya se comprometió. Ya se comprometió. No, no, pero ya se comprometió. Aquí abajito les vamos a dejar su canal, sus redes, para que vayan ahí y la sigan. Shao, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Por abrir tu corazón. Y por abrir mi ser a ustedes. Y decir muchos chistes que no esperaba que dijeras, pero que al fin y al cabo quedaron muy bien. Yo nada más volteaba y veía los ojos que hacían acá de este lado, no sé qué vaya a pasar. Creo que ya no me van a volver a ver nunca en cámara, no esperas. Si desaparezco, por favor. La verdad es que estuvo muy divertido, ya, no sé, en algún futuro podcast que ya te hayas animado a hacer lo de la música, igual y nos vienes a contar un poquito de eso. Sí, te voy a cantar, ¿no? Exacto. Ya lo dijo, ya lo dijo también. Ya lo dijo como lo de yo. Prométeme. Se cae. ¿Qué comprometida? De veras. Y dices, no, lo hubieras intentado, Shao, te voy a cantar con los dedos. Sí, está grabando Shao. No, pero la verdad es que fue un capítulo muy divertido. Muchas gracias por venir. Me lo pasó muy bien, amiga. Sacar a su mami por traerla también, que nos dimos cuenta hace rato que estaba muy informada de las redes sociales, ¿no? Sí, nos cayó muy bien. De hecho, voy a invitar a tu mamá. Sí, de hecho, por favor, para. No, pero sí. Tu mamá tendría grandes temas de conversación. De hecho, terminamos y grabamos con ella. De hecho, ella es la siguiente invitada. Pero bueno, chicos, muchas gracias por ver este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y pues nada, bye, bye. Eso fue, desconectados, desconectados.